Hola, hola, ¿cómo están? Esta vez nos venimos acá a un lugar muy, pero muy bonito que, por cierto, nos queda cerca, está como dos horas y media de nuestra casa pero este es el Downtown de Omaha, Nebraska El Downtown de Omaha es un lugar que yo siempre había querido venir al Downtown porque siempre hemos venido a otras cosas, como por ejemplo al zoológico que es uno de los zoológicos más grandes de Estados Unidos, por cierto pero así que todos venimos y morimos ahí En todo caso, esta vez vine para acá, es un lugar bonito porque cuentan que al parecer aquí, el Downtown, si movieran todos los edificios quedaría una manada de búfalos que va corriendo, si pueden ver por allá está uno de los búfalos y por allá están los otros dos o tres más que van para allá y aquí a este otro lado está un montón de estructuras, de estatuas muy bonitas muy bien hechas, por cierto, que son impresionantes porque de alguna manera muestran el pasado, supongo, de esta área, de esta zona que es el Midwest de Estados Unidos y ahorita se la voy a enseñar que bonito está el lugar en este sitio vamos a darle vuelta a este lado acá y ahí está, mire, comenzamos desde aquí no sé quién sea el señor acá está muy presentado con su sombrero y su atuendo de un vaquero seguramente, hablando con los indios, nativos seguramente de la zona yo creo que le está diciendo ponete pilas ahí lo que me estás hablando porque si no tengo este búfalos bien afilado por el otro lado está otro vigilando uno que grandote también allá seguramente tenga su nombre no estoy seguro cómo se llamará el señor este acá muy muy grande, muy bonito el diseño por este otro lado está otro montón de estructuras muy bonitas porque esto si me recuerda allá al el cantón porque viene alguien aquí con unos bueyes enyugados y que traen una carga tremenda aquí son cuatro bueyes cuatro bueyes bien enyugados y jalando su respectivo carretón que bonito ahí lleva la la señora con sus niños y va con la carreta no sé si todo esto sea metal o sea madera pues luce madera pero es metal todo es metal y pues ya parece que la carreta se atascó acá y le están ayudando a empujar ayúdale Daniel a empujar ahí también mira ayúdale a empujar también eso así así si suben ahí para arriba ayudándole a los bueyes que suban muy bonito porque todo esto pareciera que es lona también pero me imagino que todo es metal todo es hecho bien bonito bien realístico y acá sigue la cabalgata en este caso traen burros amarrados no son bueyes son unos burros cuatro burros también jalando otra carreta otra familia que viene acá este en esta carreta ahí va la señora asegurándose que su niño ya no se vaya a caer de la carreta y otra niña contenta porque se bajó a cortar flores pero ya va queriendo alcanzar la carreta que también lleva su arado lleva un arado también y en este caso vienen caballos aquí vienen otros caballos en este caso son cuatro caballos jalando otra carreta una señora que viene aquí dándole achineando más bien a su bebé mira que bonito ese carajo mira una pistola lleva su fusil el señor ahí lleva su vaca va jalando la vaca también y allá otra familia allá arriba todo esto es como un parque simulando lo que de alguna manera era la vida cotidiana de esta área supongo pero muy bonito porque todo vean realístico bien bien hecho bien trabajado don Dirito se montó en el perro ahí en el labrador y acá sigue 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 porque esto pareciera que eran unas caminatas que hacían aquí en el Midwest en el medio oeste de Estados Unidos en donde de alguna manera se juntaban quizás todas las familias cuando era de ir ya sea del del este al oeste o del norte al sur o viceversa pero de esa manera es como como en este parque y allá mi tío saludando arriba no sé qué estará diciendo pero vamos a ir a verlo este quién es allá arriba vamos a a leer un poco más seguramente respecto a la historia de este de este lugar muy temático diría yo obviamente ese no es Simón Bolívar ese es otro señor muy bonito porque todo esto todas estas estructuras contrastan con la lo bonito que es el montón de edificios acá del del mero downtown de la ciudad de Omaha Nebraska ahí está vamos a ver qué dice mi tío acá muy bonito muy bonito ahí va la carroza y ahí está este debe ser el primo de Gerardo Barrios muy bonito chula de este lugar bien bonito está ordeñando Daniel esa vaca de las meras lecheras muy bonito bien detalle hasta el hasta el fierro tiene marcado aquí creo que es la jota de José de José muy bonito muy bonito el carretón la carreta el wagon tremendo tremendos caballos miren nomás qué bonito miren qué bonito está esto animales con detalles bien hechos muy bien hecho todo esto es un lugar este de los de esos que uno visita una vez en la vida y en esta ocasión tocó el downtown de Omaha Nebraska muy bonito el montón de animales en esta ocasión vamos a ir por este lado acá a donde están los búfalos los búfalos aparentemente están todos corriendo van corriendo supuestamente por esta zona acá está uno de los primeros búfalos que obviamente va corriendo este animal va corriendo de estos acá cerca hay un parque donde uno puede ir a verlos y obviamente son reales los que hay ahí los bisontes o búfalos de Norteamérica y como pueden ver en este caso aquí va otro porque esta manada de animales va para hacia esa dirección yo creo huyendo de los cazadores ahí va aquí ve el otro ya se tuvo que brincar la banqueta porque y ahí va muy bonito el el parque que asimila que va aquí la manada de de búfalos aquí va un becerro un ternerito de búfalos obviamente corriendo y ese otro que se supone que esta es la manada de búfalos que va transitando de aquí y hacia allá y que pues aquí tocó hacer el edificio y ahí pasó en medio del búfalo obviamente la estructura ahí va la la corrida de búfalos espantando manadas de patos que también todo eso esculturas esculturas de metal estamos en la calle 16 street y la doge este es uno de los edificios más altos de aquí del centro y aquí es donde viene la manada de patos que estaban bañándose porque vienen corriendo todavía los búfalos miren que bonito miren que que bonito y justamente pues como esto no para los animales siguen en la en la corrida en la huida de los cazadores que tocó incluso los patos tocó quedarse trabados en el poste del semáforo allá está otro pato que que obviamente es algo de admirar en la manera que han hecho la estructura o que el pato luzcar que realmente iba pasando ahí mientras aquí están construyendo la el downtown todos los edificios aquí del del downtown aquí va vamos siguiendo la manada de patos pareciera que vienen de por allá allá están otros trabados por allá allá viene la manada por acá y vienen más por este lado están las fuentes bonitas aquí muy bonito pero este me han dicho que este estos patos pues es una manada de patos que pasan van por acá y pero bueno tocó construir aquí este edificio muy bonito pero que igual manera ellos no interrumpió el vuelo de los de los patos allá adentro sigue la manada de patos pero vamos a ver de otro ángulo donde no donde no tenga que interferir con la luz del sol muy pero muy bonito el lugar espero que les esté gustando el video y si es así pues nada más así un like suscríbete si no estás suscrito aquí aquí se ve se vea a ver bien allá vienen los patos y pues ahí un modo tocó aquí adentro del edificio bueno así es como hasta aquí voy a llegar no sé qué tan lejos llegue más eso pero muy bonito miren ese edificio aquí muy alto bonito también este no sé hasta dónde llegue esto pero igual hasta aquí vamos a llegar nosotros caminando dentro de la zona aquí metropolitana del downtown y pero ahorita vamos a detenernos un rato acá donde están las fuentes mira aquí cómo estaré bonito allá arriba no sé cuántos pisos tenga el edificio imagino tiene como unos 50 pisos no sé luce como unos 50 pisos cada cosa de esas es un piso y está por ahí 10 20 30 50 pisos más o menos es uno de los edificios más altos de aquí del centro y lo bonito de todo esto acá es esto yo viniendo de un país donde también es muy bonito me gustaría que así fuera limpio aquí si es limpio todo todo limpio no va a haber nada no va a haber ni siquiera o sea nada limpio limpio de esa manera es como se puede disfrutar todo esto toda esta belleza toda esta cosas que la misma ciudad construye para poder disfrutarlo uno libremente y muy pero muy bonito así que en todo caso hasta aquí lo voy dejando amigos muchas gracias por ver el video hasta este momento les aseguro que pronto vamos a seguir subiendo más videos para poder compartir con todos ustedes y nada les agradezco mucho muchísimas gracias por el apoyo así que nos vemos en la próxima adiós